Con su venia señor presidente, a confesión de culpa de relevo de prueba, ya vino un primer orador a reconocer lo que sostenía cuando militaba en el PRD, cuando era diputado por el PRD y como el concepto de la hacienda única, si alguien lo defendía con vehemencia, ha sido quien hoy tiene la sinceridad intelectual y política para reconocerlo en tribuna y eso se aprecia y se reconoce. Pero también los derechos son correlativos a las obligaciones y ya vimos este discurso esquizofrénico donde se dice que se está en contra de una asamblea constituyente mixta, pero se reivindica el derecho a participar en ella. Si fuesen congruentes y estuviesen tan desacuerdo con esta participación de las cámaras del Congreso de la Unión, su congruencia los tendría marginados de esas designaciones. Pero más allá de eso, nosotros solo queremos hacer dos reflexiones, porque aquí se viene y se habla de términos legislativos de dedazo y tómbola, conceptos muy democráticos de avanzada progresista. Habría que recordar cómo es que el Instituto Político de Morena, democráticamente, en una contienda abigarrada y vigorosa, designó a su nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional, candidato único, dedazo institucional de Morena. Y en el fondo, no nos vamos a equivocar, aunque quieran venir a distraer el debate, lo único que tienen es un conflicto entre izquierdas, porque hay una izquierda más a la izquierda que tiene envidia que otra izquierda logró sacar la reforma política que el rayito de esperanza no logró sacar cuando fue jefe de gobierno. Gracias, señor presidente. Gracias.